En producciones, digamos, las tenemos distribuidas entre los acuerdos principales con los canales actuales que tenemos en Colombia, en México, en Estados Unidos hispano y el acuerdo panregional con Fox. Entonces tenemos diferentes composiciones de proyectos. Tenemos un proyecto con RCN en este momento que se llama Zumba, que es la vida del proyecto Zumba y el proyecto musical que es tan exitoso en el mundo de Alberto Pérez, que es su fundador. En México estamos en la producción de José José. Llevamos cerca de un mes largo en plena producción. La verdad que es un reto sensacional lo que nos está trayendo el proyecto a nivel de historia, de compromiso con el país, compromiso con el artista y con la marca José José, teniendo a José José vivo en este momento y con todo lo que representa para la industria. Estamos con Imagen en este momento estructurándolos, posiblemente la segunda temporada de Perseguidos. Con Fox viene una cantidad de cambios y de nuevos retos que nos sigue poniendo permanentemente Fox en diferentes géneros. En ficción acabamos de terminar este mes la grabación de sitiados. Fox nos trae también una línea de proyectos de entretenimiento con el hub de producción que hicimos en Colombia para Escuelas para Maridos. Hicimos Escuela para Maridos Colombia, Argentina, Brasil, México. Con National Geographic estamos ahora en la producción de un par de series originales para ellos, más la franquicia que es tan reconocida y tan importante para ellos como La Ciencia de lo Absurdo. Y por último con Sports, ya estamos superando las mil horas de producción para Fox Sports, mil horas de producción anuales enfocadas particularmente en Fox Sports Radio, en Central Fox, en debate final y en la última palabra con Hernán Peláez. El Bronx es una historia coral donde hay varios personajes que empiezan a circular alrededor de una zona problemática en Colombia, que en Bogotá particularmente un barrio donde recientemente hicieron unos allanamientos de la policía y encontró que dentro de ese barrio había un ejercicio importante de tráfico de armas, de microtráfico en las drogas, de prostitución, de redes infantiles. Y el reto que estamos haciendo ahora con la gran habilidad de Gustavo Bolívar de contar sus historias es entrar a mostrar un poco ese mundo, pero mostrar las historias positivas y las historias de cambio que permite o que ha permitido este universo que encontraron y contar historias corales, te menciono porque vienen personas de diferentes universos a interactuar con el Bronx y ver cómo el Bronx transforma positiva y negativamente todas sus interacciones. ¡Gracias!